Las válvulas Vesgo son válvulas neumáticas fáciles de controlar y seguras de operar. La presión de control es de 3.5 a 6 bar y se puede utilizar presión neumática o hidráulica. Este vídeo de instalación incluye la válvula de 5 vías para filtración y contralavado, así como la válvula de 3 vías para diversas funciones de cambio. Antes que nada, decida si desea operar Vesgo con presión neumática o hidráulicamente. Si se utiliza presión hidráulica, se debe instalar un prefiltro fino para proteger la válvula solenoide de la contaminación de partículas pequeñas. Con este fin, se ofrece por separado un prefiltro. Si elige la presión neumática, necesitará un compresor de aire para operar la válvula. Para realizar el cambio, la válvula solenoide se activa durante este cambio. No es necesario apagar la bomba de circulación para el proceso de cambio. Sin embargo, si se utiliza con presión neumática, es aconsejable apagar la bomba de circulación durante el proceso de cambio para evitar golpes de ariete. Que el cambio esté activo puede identificarse por la luz LED roja en la válvula solenoide. La presión máxima de funcionamiento es de 7 bar. Todas las válvulas están hechas de PVC, acero inoxidable 316 y sellos resistentes al ozono. Todas las válvulas VESGO deben pegarse por fuera y no por dentro. De lo contrario, el pegamento puede entrar en la válvula y reducir la funcionalidad. Las válvulas VESGO siempre deben instalarse con conexiones desmontables, como enlaces o bridas. Esto facilita el trabajo de mantenimiento o reemplazo. Nuestra válvula de 5 vías, también llamada válvula de contralavado, debe instalarse de la siguiente manera. La conexión superior D es la línea de desagüe, C la conexión de la bomba y E la línea de retorno con el agua filtrada. A es la conexión para el agua sin filtrar, es decir, la entrada del filtro, y B es la conexión para el agua filtrada, es decir, la salida del filtro. Tenemos diferentes válvulas con diferentes dimensiones entre las conexiones A y B. Por lo tanto, para muchos filtros puede instalar la válvula directamente en el filtro. Esto no es posible con filtros más grandes, pero no hay problema, porque las piezas de conexión se pueden ajustar para que la instalación se pueda adaptar al filtro. ¿Esto cómo funciona? Simplemente afloje tres de los cuatro espárragos y retire el cuarto. Entonces todas las conexiones pueden girarse 90 grados. Las válvulas también se pueden montar directamente en la pared. Esto es muy recomendable para válvulas grandes. Solo las conexiones A y B están conectadas al filtro. Esta es una instalación sencilla y de aspecto limpio. El concepto de las válvulas de tres vías es el siguiente. La conexión central A es permanente y sin cambio de dirección. La conexión B siempre está abierta cuando no hay corriente en la válvula solenoide. La conexión C solo está abierta cuando hay corriente activada a la electroválvula. La válvula de tres vías es ideal para enjuagar y otras funciones, como modo económico para piscinas de desbordamiento o el cambio de dos atracciones de agua con solo una bomba de circulación. Las válvulas Vesgo están disponibles en diferentes tamaños. En las válvulas muy grandes, DN125, se instala una válvula solenoide 4-2 con un diámetro interno de 6 milímetros. Recomendamos el funcionamiento de las válvulas grandes con presión hidráulica. Cuando se usa presión neumática, se debe instalar el reductor suministrado. Esto evita que la válvula cambie demasiado rápido y cree golpes de ariete. Esta ha sido nuestra guía de instalación para Vesgo de 3 y 5 válvulas.